Este fue un año de mucho trabajo, pero también de logros. Quiero agradecer a todo nuestro equipo, a las instituciones, a los medios, a la academia, a la fuerza pública y desde luego a la ciudadanía. Porque demostramos por qué los vallecaucanos somos invencidos. Esperamos en el 2023 un año de logros y resultados para los vallecaucanos. Se vienen tiempos muy buenos para todos y desde nuestro gobierno estamos trabajando sin descanso para lograr todo lo que nos hemos propuesto, para mejorar la calidad de vida de nuestro valle invencible. Recibir el año nuevo es un momento de fe por lo que viene. Los invito a ser optimistas, a mirar el futuro con esperanza. Vamos adelante y que este 2023 sea un año de logros, de aprendizajes y de mucho amor en su familia.